Mira, muchas de las cosas que dijo ahí son ciertas, sí, se ha recibido mucho ataque, pero bueno, hay que ver cómo termina todo esto, Carlita. Pues ahí lo tienes, señores, para los que creían que era puro cuento, hoy fue Farina esta mañana con su abogado a ratificar la demanda contra José Manuel Figueroa por violencia doméstica. 17 pruebas, señores, de audio y video entre 15 y 17. Vamos a ver ahora qué pasa. Por ahora, hasta ahora, pues todavía no tiene noticias de ninguna contrademanda de parte de José Manuel Figueroa, pero a mí la verdad me llama mucho la atención que me comuniqué con Farina tempranito esta mañana y a pesar de todas estas pues intimidaciones que ha recibido en redes sociales, me dijo que estaba muy tranquila, su conciencia estaba muy tranquila, se sentía muy segura, de hecho estaba contenta de que esto seguía en proceso. Para que vean ustedes lo que es no querer fama, sino justicia, esto es lo que se tiene que hacer. Bueno, yo creo que en cierto modo es parte y parte lo que busca también Farina Chaparro, pero eso ya es otro cantar. Por otra parte, me puse en contacto con José Manuel Figueroa la tarde de ayer precisamente cuando recibimos la noticia que él se había acercado a los juzgados precisamente con su actual pareja, Marie Claire Harp, y le pregunté en concreto qué era lo que estaba haciendo. Me dijo que él efectivamente fue a ratificar su denuncia en contra de Farina Chaparro por extorsión, porque de una u otra forma todas estas pruebas y estas evidencias que habría ella sustentado en algún momento, que tendría en contra de José Manuel Figueroa, aún no las había llevado. Bueno, esto ya ha cambiado en cuestión de horas el día de hoy, pero una de las cosas que me llamó la atención es precisamente la compañía y el apoyo absoluto que tiene José Manuel Figueroa, de quien se dice no es su pareja pareja, sino que, como lo dijiste días atrás, dada la entrevista que te concedió el exnovio de Marie Claire, Efraín Vergara, pues ella tendría un acuerdo con José Manuel Figueroa. Y me dice José Manuel, en la plática que tuve con él, que fue alrededor de media hora, donde él estaba absolutamente enamorado y que en sus años de vida y de carrera jamás, jamás ha tenido que contratar a alguien o a una mujer para que le haga compañía y que lo acompañe sentimentalmente. Nunca ha tenido necesidad. Se encuentra enamoradísimo, lo recalca. Se refirió a ella como mi esposa en varias ocasiones. Señores, por favor, respeto, 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 por favor, estoy hablando. Y se refirió a ella como esposa en muchas ocasiones. Le pregunté si estaban encaminados para ese fin y me dijo que muy seguramente si lo iban a hacer. Así que, bueno, esas son las palabras de José Manuel Figueroa, que le mandó saludos a Maripili Rivera también. Señores, son las y 40 y Lucho ya ha dicho que ha hablado con 15 personas desde comenzar el programa. Imagínate, yo sí trabajo. Tengo una batería en un celular, vaya, espectacular. Si se entera Apple, te lo compras. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!